El tema me hizo acordar a otros tiempos, así que bueno, eso es... Eso, eso es... No, mirá la voz. Uno a uno van a abrir una voz. Hay luna para todos, juego y el vecino de los tiempos, a veces el mundo es el mismo, un lugar, un inicio de lo simple, una luna perdida para todos. ¿Se escuchó? Sí.